Una de las pruebas que nosotros ofertamos a través de la Asociación de Criadores es la prueba de la distancia genética. Se ha identificado un gen que se llama el gen de la miostatina y en ese gen se han identificado dos variantes, dos alelos. Un alelo predispone para distancias cortas y el otro alelo predispone para distancias largas. De tal manera que un caballo lleva dos alelos para ese gen. Que lleva los dos alelos de las distancias cortas tiene una mayor predisposición para correr distancias cortas y ahí es donde obtendrá un mayor rendimiento. Que lleva los dos alelos de las distancias largas pues tiene una mayor predisposición, va a tener un mayor rendimiento a correr distancias largas. Y si llevara un alelo de distancias cortas y otro de distancias largas el caballo su mayor rendimiento lo obtendría en distancias intermedias. Quien esté interesado se pone en contacto con la Asociación de Criadores y a través de ellos se gestiona este servicio. Un criador. Pues un criador lo que puede hacer es genotipar, ver la información que lleva sus sementales o sus yeguas de cría de tal manera que con esa información puede planificar cruces para maximizar la probabilidad de obtener un descendiente cuyo mayor rendimiento lo va a dar en la distancia que él quiere. Si quiere distancias cortas pues selecciona un semental y una yegua que maximice la probabilidad de que el descendiente tenga los dos alelos de distancias cortas. Y lo mismo para distancias intermedias y distancias largas. Un propietario, un entrenador, ¿qué interés puede tener en esta prueba? Pues yo compro un yerling y lo que quiero saber es ese yerling qué información lleva para ese gen para que de esa manera yo pueda adaptar el sistema de entrenamiento si el preparador lo considera oportuno y además yo ya desde un principio le pueda enfocar a carreras de una distancia determinada. Lo que tradicionalmente en el hipódromo se ha hecho cuando no tienes muy clara la distancia de exprobar a un caballo en distintas distancias hasta ver cuál es la distancia ideal pues de esta manera tú tienes una información adicional que ya te dice dónde ese caballo va a obtener el mayor rendimiento. Lo que se hace es analizar la información que porta ese caballo pero en ningún caso se realiza una modificación de la información genética del caballo. ¡Gracias!